Estas específicas mil son 500 para docentes de escuelas primarias y secundarias de todo el país. La idea es que vayan números iguales por provincia, van a ir 400 docentes y van a ir 15 por cada provincia. Y son directivos, inspectores, maestros de primario y docentes de secundaria. Después tenemos otra beca para jóvenes que están en la universidad en tercer o cuarto año de sus carreras y que van a ir 7 semanas en enero y febrero a universidades de Estados Unidos, también en grupos de 30 más o menos. La de docentes no necesitan saber inglés porque los programas van a ser en español y son becas por 3 semanas. Y la de los chicos son 7 semanas y sí necesitan saber mucho inglés porque van a estar asistiendo a clases con estudiantes regulares en Estados Unidos. Y después tenemos becas para masters, que eso es lo que hace Fulbright siempre. Tenemos 90 de máster, 140 becas para investigadores, que son también para ir 3 meses a cualquier lugar de Estados Unidos. El investigador Gani le decimos, bueno, podés elegir 3 meses a lo largo de todo un año y el lugar donde quieras ir a hacer la beca. Y la última que me falta es para profesores de inglés que van a Estados Unidos a enseñar español durante un año. Las personas que están interesadas, más allá de los que asisten ahora a la charla, ¿se deben contactar con una página web? ¿Cómo? Exacto. La comisión Fulbright que maneja las becas está en Buenos Aires y nuestro teléfono es 011-4814-3561. Fulbright.edu.ar. Ahí está la información todo el tiempo. Y lo más útil hoy en día es hacerse amigo a través de Facebook, de Twitter, hacerse amigo de Fulbright y ahí estamos todas las semanas poniendo información.